bueno y ahora nos toca hablar de una de las funciones menos explotadas y más útiles de excel funciones automatizadas en este caso tenemos la función convertir la función convertir tiene como objetivo convertir un número de un sistema de medida a otro vamos a ver algunos casos sencillos porque esta función es extremadamente útil pero extremadamente extensa cubre muchos temas bien primero veamos qué es lo que puede convertir la función convertir las unidades de medida más simples más generales son las unidades de hora las unidades de longitud y las medidas de capacidad pero también tiene otro grupo de medidas que son de mucha utilidad en diferentes tipos de cálculos técnicos por ejemplo unidades de peso y masa unidades de temperatura unidades de presión unidades de fuerza unidades de energía unidades de potencial y unidades de magnetismo quiere decir que esta función ha sido preparada para cálculos técnicos y personas que trabajan con medidas vamos algunos ejemplos muy sencillos por ejemplo para hacer conversiones de tiempo el valor que vamos a tener en la celda y 46 lo vamos a convertir entre años a días es decir vamos a convertir una cierta cantidad de años a días y observemos cómo funciona esto en el mismo excel veamos pues aquí tenemos el argumento que es un año y acá la función y vemos que la dirección de la conversión está indicada por dos parámetros el parámetro yr entre comillas dobles quiere decir año y ese es el valor en la unidad de medida de inicio y la unidad de medida de salida está a continuación entre comidas dobles y en inglés en day esta función no trae una una conversión total una traducción al español entonces vemos aquí un año es igual a 365 punto 25 días 10 años es igual a 300 3652 puntos 5 días 100 años es igual a 36 mil 525 días y así sucesivamente haremos otra prueba con otros tipos de unidades de medida y lo que debemos aprender acá es todos los códigos los códigos de conversiones bien y para comprender la estructura de los argumentos de esta función vamos a ver que entre los argumentos hay que ingresar tres datos el primer dato es el valor que se puede ingresar directamente o como una referencia a una celda como en este caso en nuestro ejemplo luego ingresamos el código de entrada en este caso años y luego el código de salida que en nuestro ejemplo es días quiere decir que el valor de años se va a convertir a un valor en días esta es la forma en que trabaja esta función pero bueno y la pregunta natural del estudiante es donde se encuentran esos códigos pues yo aconsejo que se consulten en la ayuda de excel ahí están los códigos para convertir en una dirección u otra longitud hora presión fuerza energía potencial magnetismo temperatura medidas de capacidad son muy interesantes son medidas que se utilizan en cocina y también nos permite trabajar con prefijos para convertir en un valor de tazas o de cucharadas o peras y en este caso tenemos el ejemplo 5 tazas es igual a 80 cucharadas una taza nos da 16 cucharadas 1.5 tazas nos da 24 cucharadas 0.5 tazas nos da 8 cucharadas soperas quiere decir que si quisiéramos medir media taza y no tenemos otro recipiente más que cucharadas soperas pues con 8 de ellas podemos obtener media tasa esta es la forma útil en que esta función nos puede aliviar trabajos técnicos muy específicos para concluir vamos a explicar cómo se utilizan los códigos multiplicadores es decir los multiplicadores son potencias de 10 que pueden ser mayores que la unidad por ejemplo hexapeta tera giga mega kilo ectodeca o menores que la unidad como pueden ser centí mil y micro nano pico femto y ato tenemos la unidad de medida m que es metro y lo vamos a convertir de micrómetros m a centímetros cm y lo que hicimos nada más es adjuntar el prefijo la abreviatura junto con la unidad de medida y en la función entran en este orden primero el valor que vamos a convertir luego la unidad de medida de ese valor que en este caso es micrómetro lo vamos a con y luego la la unidad de medida en la que la vamos a convertir en este caso vamos a convertir un cierto valor de micrómetros en centímetros aquí tenemos ya arreglada nuestra función para convertir lo que sea que esté en la celda de 46 y aquí tenemos mil micrómetros lo convertiremos a centímetros entonces mil micrómetros nos da 0.1 centímetro la décima parte de un centímetro vamos a aumentar 10 mil micrómetros ya nos forman un centímetro y por ejemplo si decimos 100 mil micrómetros ya tenemos 10 centímetros interesante así es como funciona este sistema de prefijos en la función convertir esto es extremadamente largo complejo y abundante de explicar aquí nos quedamos gracias